Le hemos empatizado a los partidos políticos la importancia que tienen sus auditores informáticos. Esperamos que ellos le traigan paz al país, le traigan tranquilidad a los partidos políticos. El tribunal está abierto a que revisen todas las líneas de programación, desde la primera hasta la última, para que al final nos digan de manera técnica, no política, de manera cuantitativa, no cualitativa, si el sistema reúne todas las condiciones necesarias para garantizarle al pueblo hondureño que el sistema informático tiene los requisitos y estándares internacionales. El informe que ellos nos brinden nos va a dar esa tranquilidad. Nos va a decir, si cumple, no hay ningún problema, o hay que mejorar este ingrediente o aquel, o nos va a decir, el sistema no sirve y hay que cambiarlo. Eso es lo que nosotros pretendemos de esta comisión. Le hemos empatizado que lo que buscamos es la transparencia. No ocultamos absolutamente nada y les estamos dando a ellos toda la información que ellos requieran. Además de eso, van a trabajar también en la revisión de los archivos que tienen que ver con la depuración del censo. Cuál es el censo que tenemos, cómo se construye, verificar los archivos para estar seguros que todo lo que nos ha enviado el registro de defunciones están aplicados. Y aparte de eso, para que nos acompañen ya en el proceso de las elecciones de aquí al 26 de noviembre para garantizar que todo camina de manera fluida. O sea, que es un paso más que estamos dando para transparentar el proceso, un paso más que estamos dando de apertura a los partidos políticos y un paso más en el programa electoral que nos va a llevar a que la próxima semana, el día miércoles 19 de julio, tengamos el sorteo de la posición de las papeletas que también requiere de un sistema informático. Tenemos claro, van a auditar el sistema informático que tenemos, cómo se transmite desde cada mesa, cómo se recibe la información, cómo se tabulan los datos y cómo se divulgan los datos. Si ese sistema reúne todos los estándares y todos los requisitos para que no sea vulnerable. Aparte de eso, lo del censo es verificar los archivos que nosotros tenemos para que podamos compartirlos con el registro y estar seguro que todos los difuntos que se han enviado, todos están aplicados. Nosotros no podemos dar de baja o sacar del censo a personas donde no tenemos un archivo de respaldo. Ellos van a definir, no el futuro de una empresa, lo que van a definir ellos es si las aseveraciones de algunos partidos, de que el sistema no sirve, que el sistema no cumple con garantías, son ciertas o no son ciertas. Porque nosotros hemos dado los resultados, todos los reclamos que hemos recibido, no ha habido un tan solo reclamo de ningún partido político en las últimas cinco elecciones en Honduras que hayan dicho que el sistema manipuló resultados. Todas las impugnaciones que han habido es sobre los resultados que se dan en la mesa de electorales receptoras. ¿Y quiénes están en la mesa? Los mismos partidos. O sea que yo puedo revisar todos los archivos de todos los expedientes que tenemos y ningún partido político jamás ha presentado un escrito diciendo que el sistema modificó resultados o que el sistema dejó por fuera datos que le beneficiaban o perjudicaban a un candidato. Entonces, por eso es importante de que hoy con esta comisión se le está diciendo no queremos opiniones políticas, para eso están los políticos y para eso está el Consejo Consultivo. Lo que queremos es reunión informática.